Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Y pues ya, nuevo eventito, festival del florecimiento, y pues ya saben de esta cosita, ¿cómo se llama? Ruleta... Ah, esta madre, de Link. ¿Link? Sí. Y hay pieles, ya conseguí dos pieles, no he tirado tantas veces, de hecho este evento está muy fácil de completar. Aquí ya, como podrán ver, ya completé la primera parte, casi usé puros tiros y algo de divisas del evento. Y en este, pues ya voy en camino y con estos recursos y este, y pues sí, la voy a armar. Y así que, consejo rápido, si quieren ir por esto, lo mayor que puedan, jueguen en este de acá. En teoría este da más recompensa, pero es lentísimo, muy lento, y eso es lo más rápido que te pueden dar recompensa. Así que les recomiendo este de acá. Y pues nada, ya me alcanza para uno grande, así que vamos a pelear. ¿Con qué conjunto? Con uno que conseguí apenas su piel, una piel nueva, pues. Por ejemplo, de los desterraldos, me dieron de piel nueva, esta de él. No la tenía, ya sé que le habían dado antes en algún evento pasado, pero no pude participar. Ya me faltan poquitas para completarle a él. Y pues vamos a juregar con uno que no he jugado hace tiempo y que siempre usaba cuando empecé en esto de YouTube. Porque era el primer conjunto que conseguí. Este. De hecho ahí están las miniaturas feas en esos videos. Y pues antes usaba esta, después conseguí esta y yo la conseguí esta. Y pues me gusta más que esta. Queda bien el color como amarillo. Hubiera estado chido más full amarillo. Ok, así que... ¿Ya te trabo? Mita, permita. Seis hojas y media después. Ay Dios, ya pasó un chingo de tiempo. No sé qué tiempo, pero pasaron como dos horas. No me dejó entrar, ya después pasó esto. Pero bueno, ya. No me quiero enojar con este juego. Pero, ni modo. Bueno, ahorita aprovechando ya rápido. Ya después de ese contexto y esa jalada de que pasó. Vamos a comprar lo que nos falta para el paquete grande. ¿Cuál? A ver. Este. Ahora sí ya podemos jugar en el grande. Este evento es para conseguir pieles. Creo que... Sí, voy a conseguir unas cuantas. Espero que todas las que me faltan. Pero vamos a usar una piel especial como conjunto. El que dije que iba a usar, pero se cerró la aplicación. A ver si no se cierra otra vez. Por favor, que no se cierre. Equipar. Ok, todo bien parece. Vamos a darle por acá. No sé cuánto es, pero dice que es jefe. Me va la madresa. Uf. ¿Son un track? De 10, güey. ¿El evento es largo? Sí, pero creo que este evento, cuando sale, es el único que sale con pieles. O sea, con una ruleta de pieles. Así que está bien. Es el único buen positivo que podemos ver de este evento. Ok, son fácil. Mira, a mí no me vas a estar haciendo eso. ¿Vieron eso? A veces tira un rayo. Un rasio láser. ¿Volvemos a los tiempos clásicos? No sé. Ya le estoy agarrando ya la velocidad. También tengo que apurarme para enterar el preguntas y respuestas. Todavía tienen tiempo, chavos. Sé que estoy chinga y chinga con eso, pero si quieren. De cualquier forma, creo que les voy a traer otras cositas extra. ¿Qué anunciaré? Tienen preguntas y respuestas. ¿Qué saben, güeyes? Link en la descripción. Ahí busquenlo, literal. Aquí lo... No, no. Ahí busquenlo en descripción. A ver. Soy el hostil. ¿Por qué hostil? A ver si me sale la miniatura. Miniatura, miniatura. Así, justo cuando me iba a salir una cheera. A ver. Me estorba el texto. Ahorita voy a hacer distintos movimientos. No con el jefe. Podría con el jefe. Creo que en este evento si juego muy bien y consigo todo. Se podría subir el armadura de... Este... De la suma férrea. Del Sakura. Del S. Del Sakura. A niveles de... 4. Está bien. No faltarían 2, pero ya eso es un chingo más. Así que ni tan mal. Creo que no lo voy a jugar por este porque ya pasó tiempo. Por mucho tiempo. A ver. De veras, ¿por qué eso fue así el trabón? ¿Tuvieron moviendo algo? Porque antes costaba 500... Daba 500 puntos la divisa del este. Sigue dando 500. Sí, todo está bien. Ok. No sé qué haya pasado. Demolet. Tom, tom, tom. ¿Probaría movimientos especiales? Nada, de hecho hasta pondría más pieles. Pero en la neta me gusta más este color de... Sonos bien feos, pero sí este color de piel de la armadura. Bueno, color de armadura mejor le voy a poner. Porque pieles nos pueden hacerle dice pieles. Vamos así. Esa perra mamada que... Otra vez. Ya, dale un chingado rayito. Ahora que sí quiero un chingado rayo. Pero vamos bien. Ya se acerca fechas noviteñas, así que... Espero que se le estén pasando bien en estas fechas de prósperas a Navidad. No sé si en sus escuelas o donde estén laburando van a tener ese día disponible. Y si no, no se preocupen. Voy a intentar dejar unos videos subidos para estas fechas. Intentaré. No estoy asegurando mucho que el albergue es corta. Ahora lo hacemos así. Y así. Simple. Así que voy a intentar dejar videos ya puestos. En Navidad creo que sí me va a dar tiempo por el número de preguntas que hay. Sí me da tiempo para obtenerlas en... ¿En qué? Preparadas para el... Navidad. Así que va a ser creo especial navideño. Sure. Y ya. Hacemos esto. Ella creo que se puede medio regenerar. Creo que podría usar esa miniatura. Perdón si me quedo callado. Es que estoy buscando la pose perfecta. Modela. Me hace... Sí saben, ¿no? O sea, las miniaturas medio... Ahorita debería hacer una encuesta. ¿Qué opinan ustedes de las miniaturas? Sí están interesantes. Están algo chafonas. Podría mejorarlas. ¿O qué onda? Y con eso en el aire, weón, en el aire. A ver si tengo suerte y con el jefe me sale así un rayito en una pose perfecta para que quede así bien pinche palonático. Creo que me voy... A ver cuánto tiempo de grabación. Cuatro minutos. Nada, creo que sí me voy a echar unas cuantas. Extra. A ver. Tin. Creo que de recompensa van a dar como 150 billetes. Uh, Sakura Oscuro. Es malo. ¿Cómo lo sé? Solo lo sé. Vente para aquí, para la luz, para la luz, para la luz. Vente para la luz, que aquí se ve más chida las miniaturas. Creo que aprovecho. Creo que podría sacar miniatura de ahí. No estoy muy seguro. Pero puede que me salga algo chido. Quiero decir que los botones se pudieran hacer transparentes como en Shadowfire Arena. Pero ya saben, todo lo que chingada madre que se quería en Shadowfire 3 está en Shadowfire Arena. Baby, el primero. PvP. Con gente real. Shadowfire Arena. Este. Que los personajes cuando queden en el suelo, no ven que aunque queden así de ladito, se acomodan para que queden paralelos al personaje. En Shadowfire Arena se quedan donde están. Su posición original de caída. Así que se ve chido. No, pero aquí dijeron, no, no, pónganselo al Shadowfire Arena. Y ya, ¿qué más? Este, botones transparentes. Me acuerdo una vez que cuando conectaba el mando, se hacían invisibles los botones y era hermoso como se veía. Pero lo quitaron y ahora nada más se ve semi-transparentes. Digamos que está en transparencia 75% y se ve bien feo, la verdad. Pero bueno. Veamos. Ajá, a Sakura. No sé por qué me quedé callado hace tanto tiempo, disculpen. Pues creo que me voy a echar otra ronda con... ¿Con quién? ¿Cuánto lleva? ¿Seis minutos? No, o sea, tardé más en lo que hablé que en lo que se hizo la acción. Así que menos un minuto de comerciales. Yo siempre lo redondeo un minuto. Porque a veces veo dos comerciales. A ver. Entonces, pues vamos a jugar aquí en este. ¿Con qué conjunto? Pues vamos a probar con el que me dio la segunda piel. Que sería... Era legión... Era legión... Era legión... Era heraldo. Era este. Ventajas, pues no sé qué lleva. Así como va. A ver, le ponemos las de lince. Sí, le vamos a poner el movimiento especial de lince. Chinga, o sea, me olvida que no es aquí, es aquí. Deberían ponerlo acá, era más fácil. A ver, movimiento de lince. ¿Dónde está? Ginete. Aquí está. Acertemos. Y con eso... Y... Vamos a darle aquí o aquí. Aquí. Tin, 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 tin. Ah, mis dedos. Me los poné. Oponente del vacío. Ah, creo que ya sé por qué se reinició. Cuando empecé a jugar, no me apareció la historia. O sea, solo me aparecía cuando ganaba. Pero así que digas, ¿me aparece la historia ahorita? No. Mi crítico está cargado. ¿Cuál crítico, güey? Pero así no me aparecía la historia. Nada más me iba al combate normal. Nada más me parecía cuando terminaba el combate. Así de que has logrado vencer al enemigo. Perfecto, tenés la recompensa y ya. Pero no me salía la parte primera de la historia. Creo que puedo hacer una miniatura chida. Produce. Creo que podría salir bien. Me está haciendo daño. Me parece que estoy en modo sombra ahorita que veo. Espérate, mi carnal. Te voy a sacar. También eso podría ser una miniatura. Veré. Pero creo que voy a poner las dos. Este color de armadura está chido. Pero prefiero el que es color amarillo. El original. Podría morir aquí. Es probable. Pero ahorita por lo que veo. En este primer. El primer. Como los. El primer segundo. Tiene un movimiento legendario, ¿verdad? Digo. Un movimiento crítico. Carga su crítico en retroputiza. Está bien, supongo. No sabía que podía hacer este conjunto eso. Los conjuntos. Algunos conjuntos nomás les agregaron cositas. Pequeñas. Pero que también los hace más potentes. Pero más bien es su misma estética. Como podrán ver este crítico al principio. Un ataque aquí, hijo. Hacemos así. 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 Y un. Ay, pendejo. Luego no le fallece. Pues bueno, creo que. Ajá. Voy a intentar alargarlo más. O me echarme otro. Con algún otro conjunto. Pero. No sé con qué otro conjunto podría probar este evento largo. A ver. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Tu mamá. Esperamos un instante. Se para. Hacemos esto. Me acerco tantito. Y crítico. Ahí está. También tengo el toque. Victoria. Creo que sí. Me voy a echar otra vuelta de esto. Para que endure tantito más el video. No me gusta que dure un poquito. Pero que tampoco duelen un chingo. Pero a veces sí me mamo con la duración de los videos. Disculpen. Todavía no veo los momentos chidos. Ok. La chingada. Ahí está ya. Esperamos a que se pare. Ahí está. Hacemos esto. Hacemos otro de estos. ¿Qué? ¿Por qué me quito? Oiga. No entiendo. Me quito energía de las sombras, ¿verdad? No estoy entendiendo este set. Debería leerlo. No lo leí. ¿Para qué me hago, Sunso? A ver. Comercial. Esta. ¿Qué otro set no probé esa vez? Sí, yo sé que soy bien pro. Lo sé. A ver. ¿Qué otro set no probé la otra vez? Estos siguen igual. Este sigue un poquito mejor. Pero pues. A ver. Pues nada más por los loles. Por los viejos tiempos. No sé. A ver. Espérame. ¿Qué movimiento tengo? Porque hay uno que sí está. O que la verga. Me sigo metiendo del que no es. Este. Este movimiento creo que es el. Cadena. Sí. Cadena está bien. El otro está bien. Pero pues. Le tengo más control a este. Así que démosle. Como podrán ver. Billetes dichosos. Hay bastantes. Así que me da tiempo creo abrir. Ajá. Vamos a abrir. Uno. A ver si me toca piel. Si me toca piel. Este. Me besan. Como podrán ver. Tenemos aquí un simbolito. Este simbolito va cargando. Pero es lento. Esperamos un instante. Y hacemos así. Reaca. Y listo. Está chido. Y ahorita que entremos a modo sombras. Van a ver qué onda. Pero necesitamos. También este. Este set carga su crítico rápido. Pero pues es normal. Desde. Uf. Hace tiempo. Creo que sí puedo. Luego voy a meter un crítico. Desde un inicio. Oh. Que la chingude. Hacemos un crítico. Entramos a modo sombra. Como podrán ver. Aparece este bot. Está. Interesante. Ya vieron cuando salgo. También del modo sombrado. Sale un bot. Pero no sé si hace daño crítico. En teoría debería ser daño crítico. Pero no sé si tengo que clavar el golpe sombrío antes. O no sé si era porque me estaban golpeando a mí. Y no recuerdo muy bien. A ver este. Este me acuerdo. Que cuando tenía un teléfono más bajo de potencia. Como lo usaba este conjunto. Bueno. Esta arma. Más que nada. Se ha trabado bien feo el teléfono. Hacemos así. Y ahora sí disparas. Porque disparas. Bueno. Madreas. Dijo un aero infectado. ¿Qué tienes mijo? Échese vapurro marihuanol. Cualquiera de los dos sirve. Vapurro marihuanol. ¿Y qué van a hacer en sus días navideños? Cuenten. Cuenten. Quiero saber chisme. 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 Quisiera hacer un directo navideño. Pero nada. Me da penis. Hay gente que sí me da penis. Ah. Ya vieron. Sí. Tiene que clavarse el madrazo crítico. O sea. Un golpe. Este. Sombrío. Para que sea el madrazo crítico. Oh. Qué interesante. Están chido los bots. Pero voy a hacer así como de patada. Quítate palabras. ¿Qué vamos? ¿Qué estoy intentando hacer aquí? Creo que puedo ser miniatura de eso. Aunque no estoy muy seguro. No estoy viendo cómo hacer la miniatura. Creo que van a haber tres miniaturas. Pero divididas en el S. Para que entiendan. Hacemos así. Patada baja. No. Creo que puedo hacer miniatura de ese cachito. Ah. Sí. Sombrío. Ataca. Vale. Es para pura verga sombrío. Y ya está. Está chido ese bot. O sea. En pocas palabras. Eso se transforma en un. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba este güey? Ya se me olvidó. Pero el que tiene el mismo traje que este en la historia. ¿Capitán qué? Se me olvidó por completo güey. Pero es compadre. La suma. Ay. Diosito. Ya estamos. Se regreso. Bueno. Pues con lo que juntamos. Vamos a tirarle. Y si me sale una piel. Ya les digo. Me besan. Bestia. No sé. Hagan lo que quieran. Primer intento. Se traba. ¿Es buena señal? Cuatro. De hecho sí es buena señal. Me dio doscientas de estas. Que me sirve para conseguir más. Otros dos. Otra vez se trabó. Nueve. Me va a dar de las rojitas. De esta cosa. A ver. Échale. Me sirve. Recursos son recursos. Otro. Catorce. Sí. Me dio otra piel parece. Así que me deben unos besotes. Deben unos besotes. A ver. Véngase para acá. ¿De qué es dinástico? ¿Qué me falta de dinástico? Ok. No tenía piel de ese. Me lo llevo. Me le doy a screenshot. Para que los junta al final. Pues esta sí está dando bastante piel. Me alcanza para dos tiros creo. Así que vamos a ver. Si tengo más suerte. Me dio otros trescientos. Así que. No. Sí me está dando suerte. Esta ruleta está bien. Supongo. ¿Era diez? Ah. Pensé que era. Entonces. Doce pendejo. Bueno. Último. Si me sale un doce o un cuatro. Todo bien. Quince. Otra piel. Bueno. Bueno. Me deben dos besos. Ah. Quince. Legionario. Creo que me va a dar. Me falta una. Que me dé la amarilla. La amarilla. La amarilla. La amarilla. La amarilla. No. Me dio otra. Pero está bien. Creo que de este ya nada más faltaba eso. Pues si era. Dos pieles. Ay. No te me capturas. Pendejo. Bueno. Ahí le tengo que capturar al video. Pero bueno. No estuvo tan mal. A ver. Vamos a ver. De este. Este creo que ya conseguí todas las pieles. O solo que ya han agregado más para este evento. A ver. Me falta una nada más. Esta azul. Ah. La azul celeste está chida. La roja y esta están chidas. Y conseguí del dinástico. De este güey. A ver. Equipar personalidad. Estas si son bastantes pieles. Conseguí esta morada. La voy a poner. Para esta que quiero. O rojo o azul. Digo estas. Pero bueno. ¿Crees? Ya con esta es suficiente. Pues nada chavos. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y comentar. Que más contenido quisieran ver en el canal. No olviden recoger sus recompensas diarias. Y pues nada. Este. Siguen. Preguntas y respuestas. Si quieren participar. ¿Todo hay tiempo? Si hay tiempo. Eh. Supongo que si hay tiempo. Y pues nada ya. Si quieren apoyar al canal. La neta. Pueden. O una de dos. Vean los videos que puedan. La verdad. Pues esténse ahí viendo. Ya casi llegamos a las horas de reproducción. Para que me activen la monetización. Y ya con eso. Ah. Una generación pasiva de ingresos. Y pues. Está bien. Ahí nada más. Ahí vean los videos. Hay series. Hay un chingo de series que tengo ahí guardadas. Tengo una de Minecraft. ¿Sabían que tengo una serie de Minecraft? Ahí está. Pueden ver los inicios bien pedorros. Que empecé en un mundo de Minecraft. Y pues nada. También. La otra forma es. Ahí apoyando el canal. Con los super gracias. Y la miembrosía. Si gustan. Si pueden. Si no es un gasto. Y si no. Nada más vean los videos. Todo lo que puedan. Con eso me apoyan bastante. Yo soy Solor Roloro Mintercho. Y nos vemos hasta pronto. Espero tener ya listo. Mi especial navideño. Así que. Nos vemos. Adiós. Adiós.